Hola, mi nombre es Sam y te voy a contar un poco de mi experiencia en los cursos MOKUNAM. En mi licenciatura que es informática, los temas que más me interesaron fueron en el área de tecnología, pero no es la única que puedes consultar en estos cursos. De hecho, la universidad se ha esforzado en proporcionarnos distintos temas, como lo son finanzas, desarrollo personal, ciencias biomédicas y desarrollo de idiomas. Entonces, realmente puedes tomar una gran cantidad de cursos de distintos temas a tu ritmo y en el momento en el que quieras. No son horarios establecidos y puedes restablecer las fechas en los momentos que creas necesario. Lo más importante es que, además de los videos introductorios, los temas que se proporcionan en los cursos, también desarrollas cuestionarios y creas opiniones en los foros de discusión. Si bien al final se te proporciona un certificado de manera gratuita porque ha sido pagada por la universidad, también lo importante es que, una vez terminados los cursos, puedes volver a realizar consultas de manera gratuita y sin ningún requerimiento extra, ya que el curso ha sido realizado por ti de manera 100% completada y puedes volver a especializarte en distintos temas y repasar en el momento en el que tú creas necesario los que ya has experimentado. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.